Viene Aarón Suárez. Aarón, bueno, una pregunta que les hago a los jóvenes. Te quedó, estuviste cerca de ir al Mundial. Imagino que para usted este llamado y esta oportunidad de Copa Oro significa como, no sé, una revancha. ¿Qué significa para poder estar en esta selección ya definitivamente? Sí, bueno, creo que siempre hay que seguir dando lo mejor de uno, a pesar de que a veces las cosas no salen como son. En la convocatoria pasada de la National League, que fuimos a Martinique, a Panamá, y traté de sacar el máximo provecho, de seguir dando lo mejor de mí. Y bueno, esta convocatoria va a seguir siendo como lo mismo. ¿Lo sientes así? Sí, como que esta vez sí, estuviste cerca, pero esta vez sí, de ser incluso hasta titular. Sí, bueno, siento que antes del Mundial siempre di lo mejor de mí, di lo máximo. Al final no estaba en mis manos esa decisión, ¿verdad? Era del entrenador, pero igual siempre se respete y bueno, siempre hay que seguir dando lo mejor de uno. Y creo que lo sigo haciendo, por eso estoy de nuevo aquí con la selección. Aaron, ¿te pesa un poco el hecho de que digas, bueno, Aaron es la respuesta a la salida de Brian Ruiz? Aaron es la respuesta para tener la pelota, para hacer daño en el último cuarto de cancha. ¿Eso te hace sentir como un peso extra? No, al final siempre trato de disfrutar, de conocer mi rol. Ahora en ese torneo en la liga, pues siento que, bueno, como siempre trato de conocer mi rol, de dar lo mejor de mí. Terminé con 10 goles, con nuevas asistencias y creo que al final de eso se trata, de seguir creciendo y seguir evolucionando. Hay un significado especial para esta generación. Hace rato estamos esperando un cambio, un relevo que nos meta también en más nivel pensando en la competencia. ¿Es este el momento de ustedes los jóvenes en esta Copa Oro? Pues creo que siempre todos los que estamos aquí tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor rendimiento y creo que al final eso nos ayuda a ganarnos un campo aquí con la selección y bueno, acompañados de los más grandes, ¿verdad? Que también son lo más importante. ¿Qué significa tener exactamente a Joel, a Francisco Calvo, a Celso? Bueno, con quien ya ha jugado en la liga, pero ahora sería jugar con selección. ¿Qué significa tenerlos a ellos en ese proceso de crecimiento de ustedes? La verdad que es muy provechoso tener jugadores de tan alta calidad, ¿verdad? Porque lo ayudan a uno a crecer dentro de la cancha como fuera. Y bueno, yo me siento privilegiado de poder compartir con ellos. Yo trato de aprender al máximo y lo bueno es que son buenas personas, abiertas a escuchar y a hablar con uno también. ¿Esos son cercanos? ¿Han hecho obra? A veces cuesta un poco equiparar por las generaciones, pero no. ¿Han hecho buen clic? Sí, todos son buenas personas, tratan de que todos se sientan bien y bueno, eso ayuda al equipo a que no sea difícil la convivencia. Estos dos fogueos son el simulacro perfecto o el aprendizaje perfecto para ganarse la titularidad de cara ya al inicio de la Copa de Oro. Lo más importante creo que es dar lo mejor para beneficio de la selección. Al final el entrenador decide cuál va a ser el once titular para cada partido, pero creo que lo importante es dar el máximo rendimiento. La última, Aarón. Todos, incluyendo el técnico, habla de que necesitamos mejorar en la parte ofensiva. O sea, y usted está ahí. O sea, que el equipo necesita más gol, que el equipo necesita más capacidad ofensiva. ¿Cómo ves ese tema? ¿Se ha insistido mucho sobre ese asunto de que el equipo pueda crecer ofensivamente? Sí, la semana pasada se trabajó bastante la parte ofensiva. El profe nos lo ha dicho y se han hecho bastantes trabajos en esa parte y ahora hay que ponerlo en práctica desde el partido contra Guatemala y bueno, creo que hemos ido agarrando la idea. Muchas gracias, Aarón. Gracias.